Y yo soy Javier Andrade y esta es una edición especial de Semana Rock desde el Teatro Radio City de New York donde se entregan los MTV Video Music Awards 97. En cierta forma esta edición no es más ni menos que las anteriores ya que por aquí desfilarán todos los artistas que estuvieron sonando intensamente durante el año. Ejemplos sobran, U2, Spice Girls, Wallflowers, Yamiro Kuei, en fin, todos han pasado por la misma alfombra roja. El panorama que se vive en este ajustado pasillo que los artistas deben atravesar para llegar al teatro es similar al de otras ediciones. Hay miles de personas y todos parecen famosos, pero no todos se niegan a hablar con las cámaras de noticias en TV. ¿Qué es tu favorito? ¿Qué es tu favorito? ¿Quién está jugando? Estoy muy feliz, sé que voy a tener una buena noche. Yo creo que todos los latinamericanos apoyen a mí. Mami ven aquí. A la señorita que la recorda que yo le dedico a la gente, yo amo. ¿Tú gustan estos kindos de shows con muchos de los que están aquí? Sí, es divertido, es diferente. Es que nos da la gente la oportunidad de venir y tener divertido. No tenemos demasiadas eventos donde podemos ir y estar y estar y dar la oportunidad de la otra celebración. Es un montón de divertido porque puedes venir a la gente que te permite. I mean, you can wear your jeans if you want, you can dress up, dress down, you can really be yourself, and that's what makes it a lot of fun. It can make you feel real small and real big at the same time, with all these people paying attention to you. It's like your ego is screaming yes, and, you know, the hermit inside of me is screaming no. It's crazy, it's weird, it's fun. Do you have any plans to go to Latin America? Yes, I do, and I would like to say hello to Los Fabulosos Cadillacs, a very, very cool man. Do you know them? I write, correspond with them, I haven't met them. We leave after this and we go over to Europe, we're going to do the whole European tour, then we go up and we're going to play India, and then we're going to go down and play Brazil. Only Brazil? We're doing Brazil, Argentina, and Chile, all three countries. And when is it going to be happening? It starts October 31st, and it goes for another two weeks after that. Do you have any expectations about Latin America? Do you know anything about it? We expect that they're going to be on fire and out of control, that's what everyone tells us. If they're anything less, then we'll be disappointed. I've been told that on the beaches, women walk around naked. I've been told that. That's why you're going? No, but is that true? One more than a decent accident. Acabamos de ver la entrada de los artistas. Veamos ahora dónde se ubicó Gabriela Martínez. Gracias Javier. Aquí estoy en la marquesina donde Foo Fighters entretuvo al público que no pudo entrar. Ahora veamos qué es lo que pasó en el escenario una vez que los artistas, conductores y actores hicieron sus apariciones para hacer momentos inolvidables en esta entrega 1997 de los MTV Video Music Awards. And the winner is... Back Devil's Haircut! Gracias. I had to measure up to the masculinity inherent in such an award and category I didn't think I could possibly, you know, beat R. Kelly twice. Is this real? Hello? Hello? What do you think of the show so far? It's been, uh, yeah, some, been some very nice clothes. I, I, I actually can't see what you're wearing. What are you wearing? No more trying a little. Nothing is forever. It's got to be something better than in the middle. Spice Girl's a big thing, Spice Girl. Like 10 million records sold. I can't find one person that'll admit to buying one. I'm giving you everything. I'm giving you everything. All that Jack can bring. Yes, I swear. Yeah, 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 yeah. We'd like to dedicate this award to Princess Diana. It was a great loss for our country. Thank you. Yeah, 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 yeah. And she's a fantastic ambassador for Great Britain. And it's time that we realise that everything that we say and do has an effect on the world around us. Y hasta que nos mudamos nuestro comportamiento negativo, tragedias como estas continuan a ocurrir. Ladies y gentlemen, este año el recipient del MTV Video Vanguard Award es LL Cool J. Oh, man. I appreciate this so much. ¿Qué tipo de relación tienes con Sting? Um, I sampled his record, he played as a sample, he called me with very nice words, we became great acquaintances, hopefully in the future we'll be able to come friends. I have a lot of respect for him, he has respect for me, I'm doing a record for him, and I got a lot of inspiration from his record. If it wasn't for his record, this record wouldn't be doing as good, and the inspiration he gave me from his record helped out everything. Are you planning to do something together tonight? That's what I heard. Is it true? You have to see. I know. And the winner is Jamiroquai. You just made up, virtue and insanity. Run to church right now. Antes de subir al escenario, inclusive antes de que empezara la premiación, artistas y audiencia mataron el tiempo aquí en el lobby del Radio City Musical. You're going to do a tour in South America. How do you feel about that? I feel really happy about it because it's taken long enough to get there. ¿Qué opinas del video que ganó como video internacional, que fue el de Café Tacuba, el de Chilanga Banda? ¿Te gusta? Sí, me gusta mucho. Yo la verdad que pensé que iba a ganar porque como no está ninguno de mis videos nominados, supongo yo que porque no son de este año. Now that you're being recognized, what would be your next step? To drop a new album in October and try to take it to the next level. It's like Michael Jordan giving five championships and wanting another one. It's just what I do. Latin America is a part of the world that you're waking up to rap and hip-hop. ¿Sabes anything about it? Of course, I know a lot about Latin America and I have plans on recording some of my albums in Latin. So hopefully more people in Spanish, so more people can speak in countries and peoples can understand my music. Y que no, te quiero mucho. Ahora seguimos con esta edición especial de Semana Rock desde los MTV Video Music Awards 97 con Café Tacuba, que vuelve a representar a Latinoamérica y con lo que pasó antes y después de la fiesta. La segunda parte de esta edición especial de Semana Rock comienza en la sala de prensa dispuesta aquí en los MTV Video Music Awards 97, donde se supone que Gabriela Martínez estaría junto a los ganadores. La emoción es bárbara en los Café Tacuba. Sí, no tiene sentido. Me imagino que está muy emocionado, pero se supone que vos estarías aquí con los ganadores. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que el trayecto no es exactamente fácil, ¿verdad? No, ya llevamos una cuadra, por lo menos. ¿Con quién nosotros? Venga, Café Tacuba aquí a esta sala de prensa donde nos estamos esperando. ¿Por qué no repasamos el gran 1997 de la banda mexicana? Nosotros como que no pensamos así en que si va a pegar o eso. Al final siempre sale algo totalmente diferente a lo que uno espera. Claro, como ganar un disco de oro en la primera semana de ventas en la avalancha de éxitos, y hasta tener tiempo como para colaborar con buenas causas como el proyecto Red Hot en Latin y Juntos por Chapas, y embarcarse en la gira trabalenguas. Chévere, caché, macho, chido, ché. Chévere, caché, macho, chido, ché. Chévere, caché, macho, chido, ché. En cada lugar era como diferente, pero sí estuvo muy, muy bien. Venezuela. Alfombra. Colombia. Cámara. Ecuador. Viejo. Bolivia. Cable. Chile. Casillón. Argentina. MTV. Han hecho el camino inverso, ¿no? No empezaron con material propio y terminaron haciéndole esto. Eso, ¿no? Al rato vas a tocar en bodas y 15 años. Entonces pienso que tú nunca vendrás, pero te quiero y te tengo que esperar. Los tengo acá después de que se han ganado media docena de premios en los premios MTV. ¿Están enojados por eso? Al principio sí, ahora ya se nos pasó. Invitados por un canal norteamericano, país en donde anteriormente ya habían sido elogiados por la prensa especializada, los Café Tacuba completaron el paquete con una actuación en el verano neoyorquino, aunque sin saber que pronto volverían a esa ciudad. El premio internacional de la selección de la selección de la selección de la selección Y aquí están los ganadores. Latinoamérica. Café Tacuba. Chilanga Banda. Bueno, finalmente, después de un larguísimo trayecto, aquí aparece Gaby Martínez con los muchachos de Café Tacuba que han ganado. Felicitaciones. Felicidades. Felicitaciones. Un largo viaje, ¿no? Un poquito. Felicitaciones. Anónimo. Señor, intransigente, felicitaciones. Bueno, ¿están muy, 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 muy emocionados? Menos un muy. Y ahora, ¿qué les queda, me pregunto? ¿Ahorita? ¿Ahorita? Cenar. Cenar. Solo sé que no he cenado. No, en realidad, ya tenemos ganas de empezar a trabajar en material nuevo, original y, bueno, esperamos que para principios del siguiente año ya tengamos el tiempo, ¿no? La avalancha nos ha dado satisfacciones y como compromisos, ¿no? Gente, la gente ha empezado a pedirnos en vivo y, bueno, estamos correspondiendo con esa petición del público, ¿no? Y, bueno, el hecho de que hayamos ganado este premio también creemos que es parte de ese, de la respuesta del público a nuestra música, ¿no? Y a ustedes, ¿cuál les gustó más? ¿Qué video les gustó más? ¿La Ingrata o Chilanga Banda? Chilanga. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué tiene diferente? Este, pues es en blanco y negro. Es más artístico. Bueno, mientras nos seguimos divirtiendo fuera de cámara con Café Tacuba, pasamos ahora a ver algunas de las entrevistas realizadas por Noticias MTV aquí en la sala de prensa dispuesta en los MTV Video Music Awards 97. ¿Qué t-t-t? ¿Qué t-t? ¿Qué t-t es eso? ¿De dónde estás? Desde México. ¿Oh, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a ir? ¿Ready? ¡Acho! Así que, bueno, tú fuiste con Rage Against the Machine y ahora estás en la tour, ¿qué sucedió? No, nada realmente sucedió, la toda la tour era fatta, solo que tuvimos problemas, que tuvimos que resolverlos por nosotros. ¿Qué t-t-t? Yo digo, yo quiero decir, hay una palabra y es amor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y los artistas no están conformes con su actuación. Hagamos un recorrido por estas noches de desvelo. No se van a ver mutilación de chiquens o sexo con minores y todo lo que creen que los cristianos creen que se van a ver. Pero no se van a ver lo que quieren, lo que es emocionante, creo. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo vine aquí para abrir el primer envelope de la noche, el envelope 1, y entregar el premio para la mejor banda de rock. Estoy muy pesado con esto aquí. Es una sorpresa de ganar, creo que el video fue bien hecho, ¿no? Es la primera vez que hicimos un video de este esquema, sin nosotros apareciendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De Brasil regresamos a Nueva York, donde se aprovecharon todas las oportunidades de hablar con los protagonistas de la noche. Veamos algunos ejemplos. ¿Estás disfrutando de este MTV Video Music Awards? ¡Suscríbete al canal! 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 Los hombres están alentados, los vestidos iguales, todos iguales, desde luego refiriéndose a Padilla. ¿Y cómo se visten así? Este es un ejemplo de cómo se visten. Ahí vienen, mirá, mirá. Agarrate. Pero me tienes que hablar así como en vez de Arturo, me tienes que decir Hernández. Hernández, señor Hernández. Sí, dígame infarinato. Y ahí están ya todos ellos, imagínense, deberían de darles pena a sus 17, 18 años vestidos todos iguales, pero está bien, se divierten y son felices. Bueno, a ver, tranquilos, tranquilos. Y a sus 18 años no les da pena andar vestidos todos iguales. No, 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 tranquilos. ¿Qué es eso? No, 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 tranquilos. Se la tiene merecida. Ya está. Se la tiene merecida. Bien merecida se la tiene. Bien merecida se la tiene. Al barro, al barro. Está bailando la taratela. Se vuelve a la barra. Se vuelve a la barra. Y en el atajo, qué loco. It's just ability, that reason that we're so fit.